¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de la Tierra Media Sombras de Guerra. El día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. Déjenme acomodarme bien el micrófono porque siento que está muy lejos, pero creo que aquí ya está bien, aquí ya está completamente bien. Estamos continuando donde lo dejamos en el episodio anterior en donde nos encontramos a un hechicero. Bueno, de hecho no nos lo encontramos en el capítulo pasado, él ya estaba, pero lo reencontramos en el capítulo... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hubo, nalguitas? ¿Qué hubo, nalguitas? No te me vayas. Sea cobarde, no sea cobarde. Ese también, mira. ¿Y el que sigue? ¿El que sigue? Uno más. Bien. ¿Y el que sigue? No, ya. Ya no me alcanzó para el otro, solo puedo matar a tres de esta manera. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? La cosa es que estamos persiguiendo al hechicero Sok, ¿no? Esa es la situación ahorita con la historia, así es como vamos. Y ahorita nos dirigimos a la misión siguiente para ver si de una vez por todas en este episodio logramos acabar con el hechicero loco porque ese es un necromante. Entonces su intención es revivir a los guerreros más poderosos, ¿no? Armarse de un ejército de no muertos y eso no me conviene para nada. Digo, el único no muerto que puede existir aquí soy yo, caray. Soy envidioso, sí, y que... Puede que Karnan haya sobrevivido a su batalla contra... con el Balrog. Pero ahora los acólitos de Sok llevan la guerra hacia ella. Protege el bosque de Karnan. ¿Ven? ¿Qué les digo? Peligroso el tipo. Peligroso porque lleva a los no muertos. ¿Vienen por Karnan? Entonces debemos destruir sus tótems. ¿Vienen por Karnan? Entonces vamos a darle Karnan a todos, ¿no? Vamos a darle Karnan a todos. A toditos. Vamos a invocar a un Grau. Que siempre es muy útil para este tipo de situations. ¡Eh, súbete, talión! Caray, así, eso. Gracias. Gracias. Y va, y nos va... Eh, así corro mucho más rápido. De hecho creo que corre más rápido que el mismísimo... Que el mismísimo Grau, ¿eh? Esto corre más que un tío, que un Karagor. Corre más... Más chido que un Karagor. Entonces... ¡Aplasto! ¡Aplasto! ¡Piso, piso, piso! ¡Piso, piso, piso! Ahora yo me bajo aquí. Acabamos con esta maldición y... ¡Listo! Ya tenemos uno menos. Este mono hay que matarlo. Y este también. Gracias, Karagorcito. Gracias. Digo, Graucito. Vámonos al que sigue. Al que sigue. Eh... ¿Cuál está más cerca? Está más cerca este. Sí. Simplemente vamos a darle la vuelta. Nos vamos al tótem que sigue. Para quienes no sepan qué hacen los tótems. Porque se perdieron el capítulo anterior. ¡Véanlo! De todos modos, véanlo. Les voy a decir para qué son los tótems. Pero de todos modos les recomiendo que lo vean. Porque... Están buenísimos estos capítulos de Sombras de Guerra. Ah, por cierto. Y mientras aplasto a todos estos tipos. Déjenme recordarles que... Eh... De dejar su like aquí en la parte de abajo para que la serie continúe. Para que la podamos subir hasta el final. No sé cuántos capítulos nos quedan. Pero ya no son muchos. Esto ya está por terminarse. Porque ya nos queda muy poco porcentaje de completar de la historia del juego. Así que no dudes en seguir apoyando con tu like. Muchas gracias a todos los que apoyan. De verdad. Un abrazo enorme. Sigan apoyando con ese like para que subamos el siguiente capítulo. Y el siguiente capítulo. Y el que sigue. Ahora sí. Como les decía. El tótem es para invocar a los no muertos. Precisamente esos acólitos que ven ahí. Son los que los invocan. Están como que haciendo hechicería. En el tótem. Y gracias a eso pueden invocar a los no muertos. Los resucitan. Como un tipo Resident Evil. Pero de la edad media. De la tierra media. Mejor dicho. Juego de palabras. Juego de palabras. A ver. Vamos. Híjole. Siguen saliendo. Véanlos. Ven lo que les digo. Siguen saliendo los desgraciados. Ay. No me dejaron. Ay. No me dejaron. Qué mal. Ay. Me lo estaba tanqueando mono. ¿Por qué ya no me lo tanqueas? ¿Por qué ya no me lo tanqueas? Pero tengo una forma más chida de hacer esto. Ah no ya. El Karagor ya llegó. A este le reviento la cabeza. Sí mira. Qué bonito. Reventándole la cabeza a los no muertos. Bien. Este tótem destruido. Vámonos. Vámonos mi querido Grau. Falta uno. Y es el último. Uno más. Y ya. Se te acaba tu chamba. Te puedes ir a dormir a tu cuevita. Feliz y contento. Comiendo cabezas de Karagor. Solo. Que se te antoje. Lo que a ti se te antoje. Yo me bajo aquí. Y voy a hacer lo siguiente. ¡Oh! Buenísimo. Y con esto. Zona despejada. Para que yo pueda. Destruir el tótem. Encontramos al gran árbol. Todos los portales. ¿Encontraron al gran árbol? ¡Era arresto corrupto! ¡Devorado por la llama! ¿De qué están hablando? ¡Tenemos regresar a Karnan ya! Chin, 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 chin. Ya encontraron a Karnan. Ya encontraron a Karnan. ¡Corre, corre, corre, corre! Tenemos que defenderla. Tenemos que defenderla. Aquí están estos desgraciados. ¡Muere! ¡Mueran! Los de fuego, muéranse. Es que traen antorchas. Los muy infelices. Están quemando todo el bosque. ¡Mueran! ¡Mueran! Están aprovechando que Karnan está débil. Pero nada que no se arregle con unos pisotones, ¿no? Nada que no se arregle con unos buenos piso. 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 ¿Quién más? ¿Quién más? Aquí va uno. Aquí va uno. ¡Muérete! ¡Gracias! ¡Muérete! ¡Gracias! ¡Muérete! Lo bueno es que el Grauk ni siquiera se quema. Es inmune al fuego, creo. Creo, ¿eh? Ese muerto. Ese muerto. Ese muerto. Muerte. Muérete. Muérete. Así también me gusta. Así también me gusta. Creo que está más divertido que aplastar. Nah, la neta no. Nada es más divertido que aplastar. Nada es más... Híjole. Protege a Karnan. Sigo protegiéndola, ¿de veras? Pero ¿cuánto más va a durar esta... ¿Cuánto más va a durar esta peste de orcos con antorchas? Muérete. Muérete. No es bruja. Es espíritu del bosque. Respeta a la señora, por favor. Respeta a la doña. Respeta a doña Karnan. Muérete. Muérete. Y... Así. Así. Bien. ¿Cuántos más tengo que masacrar? Creo que ya es el último, ¿eh? Ya no aparecen más puntos amarillos. Así que este era el último. Listo. Se acabó. Ven. Ven, inmortal. Encuentra a Karnan, dice. Uf. Que cerca estuvo. Casi me la quemó. Todo fue quemado. Ahogado. Los expulsamos del bosque. Ya no volverán. Un hambre feroz maldice a Sog. Un pacto sin terminar despertará a Targorod. Targorod ya no existe y te aseguraste de ello. Pon tu oreja en el suelo y escucha. Los hermanos de la corrupción vigilan la noche. El fuego se elevará del hielo. Si Sog despierta al Balrog, lo convertirá en su esclavo. Y su poder será suyo. Evitemos que eso pase. No, no, no. Eso no va a pasar. No es mi turno. No es mi turno, señora Karnan. No vendrás con nosotros, ¿o sí? El largo invierno canta mi nombre. ¿Cómo por...? El bosque de Karnan debe descansar para vivir. Karnan debe tener paz o todo arderá. El círculo no puede romperse. O sea que... Ahora ve. O sea que... ¿Va a invernar? O se murió. Ya no entendí qué le pasó a Karnan. ¿Se murió o simplemente va a descansar durante un milenio? Ya no entendí. Alguien que me explique, por favor. Por favor, que no se haya muerto. Mi misión era salvarla y al final no pude. No, no, no. Eso sería demasiado triste, ¿no? Pero lo que sí es que el tal Sog lo va a pagar. Y lo va a pagar muy, muy caro. Soy nivel 37. Me lleva el carajo. Me lleva el carajo con ese nivel 37. Soy fuerte, de hecho, ¿eh? Soy muy, pero que muy fuerte. Ahora. Aquí la situación es la siguiente. Esto es llamar montura. Completar misiones de Karnan para poder llamar a un dragón. Oh, cuando termine las misiones de Karnan voy a poder llamar dragones a donde se me hinche en gana. Qué buena onda. Bueno, ahorita nos vamos en la misión que sigue. Yo mientras voy a acomodar aquí mis puntos de habilidad. Con permiso, con permiso, con permiso. Qué saltote, qué saltote. Wow, qué bueno, salto se avienta. Qué bueno que me traigo al grau siempre, porque esto es muy bueno. Bueno, vamos llegando a la misión. Ahora estamos en Ceregos. Para quienes no recuerden qué tiene que ver la tierra de Ceregos con el Balrog, pues resulta que aquí es donde lo dejamos congelado. Vean, ese que está ahí abajo, congelado, es el Balrog y esa cosa que está ahí es lo que tratan de liberar. Lo que el hechicero, ese maldito desgraciado, trata de liberar. Entonces, mi trabajo es mantenerlo ahí, que no salga nunca jamás. Vamos a dejar aquí a nuestro grau para que se encargue de protegerme las espaldas mientras yo entro a la misión. Sog, está determinado a revivir al Balrog del lago congelado de Ceregos. No puedes permitir que lo logre. Recompensa 26 mil puntos de experiencia. O sea, subo a nivel 38 terminando esta misión. El ritual ha comenzado. Entonces no podemos perder tiempo. ¡Talgorod! ¡Te invocamos desde la tumba! ¡Levántate y únete a nuestro camino! ¡Ya llegué, monos! ¡No detendrás el ritual! ¿Eso qué es? ¡Talgorod se levantará! ¡Uf! ¡Pero no por Sauron! ¡Uf! ¡Ejército! ¡Una legión de muertos que no tendrá rival en todo Mordor! ¡Los escucharás venir porque ellos gritarán mi nombre! ¡Así es! ¡Sug! 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 Este tipo ya es nivel 42. Esto se va a poner... ¡Sabroso, eh! ¿Es inflamable? Bueno, ya no recordaba eso de que él era inflamable. Pero eso me facilita un poquito las cosas, ¿sabes? ¡Pérale, pérale, 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 pérale! ¡Purificar los totems! En realidad aquí mi chamba no es tanto pegarle a este mono. Sino purificar los totems. ¡Bien! Ya les estoy ayudando. Siento como que ya les estoy ayudando a descongelar. ¡Purifica, purifica, 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 purifica! ¡Bien! Vamos a invocar... ¡Vamos a invocar! ¡Vamos a invocar gente que me ayude! Vamos a traernos un Grauk también. Vamos a traernos un Grauk también para que me eche la mano con esta situación. ¡Vamos, vamos, vamos! Necesito pescar a uno para recuperar un poquito de vida. Vamos a sonarnos a este. Quiero que yo me encargo... ¡No! De hecho, no. Se me olvida. Mi misión es... Mi misión es esta aquí. ¡Vamos a darle a este! ¡Joder! No me dejaron. No me dejaron, no me dejaron, no me dejaron. Necesito purificar esta cosa. ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Buena! ¡Buena! ¡Con permisito, con permisito, con permisito! ¡Híjole! ¡La regué, la regué, la regué! ¡La regué! ¡No! ¡No debo pasar por esos Icebergs! Es que esas cosas me están... ¡No! ¡No! Me están fastidiando. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Nadie me da! ¡Nadie me dio! ¡Perfecto! ¡Buena! ¡Vamos por el de aquí! ¡Vamos por este tótem de aquí! ¡Este tótem de aquí! ¿Me quedo cubierto? Espero estar lo suficientemente cubierto como para que nadie me tiene nada. ¡Perfecto! ¡Bien! ¡El que sigue, el que sigue! ¡Queda uno, queda uno, queda uno! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Ay! ¡Mi Grau! ¡Se lo sonaron! ¡Qué mala onda, eh! ¡Qué mala onda! ¡No tienen respeto por los animalitos! ¡Oh, caray! Se supone que tenía que lanzar algo, pero bueno. ¡Híjole! ¡No, no, no! ¡Me van a matar, me van a matar! Necesito rápido cargar vida. Necesito rápido cargar vida. ¡Eso es urgente! ¡Urgentísimo! Como no tienen una idea. ¡Uy, cuidado! ¡Uy, cuidado! ¡Bien! 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 ¡Eso! ¡Tengo uno más! ¡Tengo uno más! ¡Tengo uno más! ¡A tres de un galón! ¡Olvidaba que podía hacer eso, eh! ¡Olvidaba que podía hacer eso! ¡Wow! Por un instante lo olvidé, pero... ¡Qué bueno que me acordé a tiempo! ¡Muérete! 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 ¡Ay! ¡Me tenían que pegar! ¡Justo en ese momento me tenían que pegar! Bueno. ¡Larguémonos de aquí! ¡Larguémonos de aquí, talión! ¿Pero cómo le hago para lanzar el... ¡Oh! ¡Carajo! Solo me queda un tótem. Solo un tótem más. Y ya la hago. Pero si trato de purificar ese tótem me van a reventar. Entonces lo que tengo que hacer es descansar. No tengo ni siquiera concentración. Vean que ni siquiera se me está recargando la concentración. No sé por qué. Ahí está. Ya la tengo de nuevo. Ya la tengo de nuevo. Híjole. 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 No. Aquí me van a matar. Aquí me van a matar. ¿Qué voy a hacer? Pues ni modo. A pelear. ¿Ya qué? ¿Ya qué? A pelear. Y se acabó. Acá. Acá. Bien. Perfecto. ¡Uy! ¿Qué hubo? No, 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 no. Nel, 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 nel. Nel, 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 nel. Vamos. Uno más. Uno más. Buenísimo. Y recuperamos un buen de salud. Que es lo mejor de todo. Bien. Mejor así, ¿saben? Mejor le voy a hacer así. Voy a estar los diezmando. Y ya cuando vea yo que quedan poquitos. Cuando vea yo que quedan poquitos, entonces ya me encargo de todos los demás. Híjole. Me están dando. Quítate. Bien. Perfecto. ¿Qué hubo? Vamos a dar uno en el suelo. Ahí. Perfecto. Vámonos. Todos. Ya me deshice de todos esos. Ahora me pongo aquí a cubierto y... No, no es cierto. No, no es cierto. No estoy a cubierto. Pero aquí sí. Bien. Vámonos. Vámonos. Estaba a punto de extraer vida de la muerte. Y me interrumpiste. Y va a ser mi obra maestra. Y lo arruinaste. Cállese, señor. Así es como morirás. Aparición. Y ahora sí vamos a pelear. Derrotar a Sok. Wow. Ahora sí. Ahora sí. Esta es la pelea chida. Lo que yo estaba esperando. Bien. Llevábamos todo desde el capítulo anterior. Esperando por fin derrotar a este desgraciado de una vez por todas. Derrotarlo de una vez por todas. Híjole. Rompes alto. Sí. Pero no puedes romper esto. Eso. Híjole. ¿Es contra hielo el infeliz o qué le pasa? ¿Será contra hielo o qué onda? Es que no le puedo hacer casi nada de daño. Casi no le hago nada de daño. Híjole. Desgraciado. Y me dio con su mente. Y me dio con su mente. Es que es que como le pego. Bloquea todo lo que le lanza. Caray. ¿Ve? ¿Cómo pretenden que lo golpees y esquiva todo? ¿Cómo pretenden que lo golpees y esquiva todo el infeliz? Mira. Hijo de su madre. No manches. Pues es que está imposible vencerlo. ¿Cómo caramba? A ver. ¿Así? Pues así tampoco es como que le baje mucha vida que digamos. Tampoco es como que le baje mucho que digamos. Bien. Desgraciado. Italian salta solo. Yo no estoy tratando de saltarlo a él. Yo estoy tratando de girar. Oh, que la fregada. Que no saltes hacia él, talión. Nada más congélalo. Oh, fregado. Tenías que darme, ¿verdad? ¿Te destrozaré? Bien. 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 Es que le pego muy poquito en realidad. Muy, pero muy poquito es lo que le pego. Y ya me estoy muriendo para terminar la de joder. No, no, no. Si me mata va a ser el colmo, eh. Si me mata va a ser el colmo. Me tenía que dar justo cuando estaba invocando estas cosas, Chihuahua. Caramba. A ver. Péguenle. Suénenselo todos. Entre todos, por favor. Entre todos, por favor. Es inflamable. Ahorita que me acuerdo este tipo es inflamable. Así que si lo quemo, la cosa va a estar más fácil. Ay, qué rápido. Se apagó. No se manchen. Se apagó muy rápido. Ni siquiera me duró el gusto. Ay, sí me dio. Es que es de nivel 42. Me lleva cinco niveles, creo. Cinco niveles es muchísimo. Cinco niveles sí es muchísimo. Muérenselo. Eso entre todos. Háganle bolita. Háganle bolita como Cholos. ¡Quémese! ¡Adiós! El último trancazo. Una llama que lo quema todo. Y me dio algo épico. Creo que lo hicimos. Quedó quemado. Entonces el sacrificio de Karnan no fue en vano. Pues no. No lo fue. Nomás al final sí estuvo canijo esto. Se defendía muy bien el viejito, ¿eh? Para ser un hechicero. Cualquiera pensaría, pues los hechiceros no saben pelear. No, este sí. Este sí que sabía pelear. Ahora, mi anillo, ¿dónde está? Yo vi una runa de anillo por aquí. Activar esta mejora. Ahí está. Ya puedo. Ya puedo invocar dragones. Ahora, ¿dónde está el...? Ahí está. La runa. Sog el eterno. ¿Me lo pongo? Me lo pongo. Nivel cuarentota. ¡Uf! De nivel cuarenta. Esto es lo más chido que tengo hasta ahorita, ¿eh? No tengo algo de nivel tan alto como eso. Entonces, me viene bastante bien. Me viene bastante bien. No subí a nivel treinta y ocho. Yo pensé que esta misión me iba a alcanzar para subir al nivel treinta y ocho. Pero ya veo que no. Una cosa importante que debo hacer antes del siguiente capítulo es estar farmeando experiencia. Porque los enemigos ya están saliendo de nivel muy, pero que muy alto. Así que vamos a tener que estar mate y mate. Y mate y mate. Y mate y mate, ¿no? ¡Arrancó la cabeza! Y mate y mate. Para estar ganando experiencia. Voy a tener que estar cazando capitanes otra vez. Y hacía mucho que no me ponía a cazar capitanes. Hace mucho también que no hacíamos directo de sombras de guerra. Así que si quieres que hagamos un directo cazando capitanes para estar farmeando experiencia y consiguiendo mejores armas. No te olvides de dejar tu like aquí en la parte de abajo. Déjame tu comentario diciéndome, Epsilon, sí. Hace el directo de sombras de guerra farmeando experiencia y descabechándote capitanes. Y yo con mucho, créanme que con mucho gusto, me voy a descabechar a los capitanes en vivo. No hay nada que yo disfrute más que descabechar capitanes en vivo. Cuidado, chavos, que ahí viene un grau grandote y fuerte totote. ¿Mueres? ¿Mueres? Mira, mío. Mío. Bien, todos míos. Cada vez tengo más hombres aquí. ¡Uy, cuidado! Chihuahuas con ustedes. No entienden la lección, ¿verdad? No entienden que si me pegan, pues yo los mato. Y entonces ustedes sufren, borregos. Sufren, borregos. Adiós. Buenas. Muy bien, señores. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Preguntarán ustedes, ¿por qué tan cortito, Epsilon? Es que si no lo dejo de este tamaño el video, no lo voy a alcanzar a subir el día de hoy. No lo voy a alcanzar a subir hoy. Y yo sé que ustedes quieren verlo hoy mismo. Así que, bueno. Por eso lo voy a dejar un poquito más corto que los otros. Pero no se preocupen que con esos likes que ustedes dejan, que yo sé que ustedes siempre van a estar apoyando porque son los mejores suscriptores del mundo. Gracias a esos likes vamos a subir el siguiente capítulo de Sombras de Guerra muy pronto. Así que no duden en dejar su like. ¡Nos vemos la próxima! ¡Chao! Ah, pues también podemos subir el directo. Incluso antes del video podemos hacer directo de Sombras de Guerra descabechándonos, capitales. Eso es importantísimo. Importantísimo. Cuélgate, Talion. Cuélgate. Eso. Así. Mira. Mira mamá. Estoy volando. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Parararararararara. Ja, ja. Ararararara. Ándale. Así me gusta. ¿Cómo se quita esto? Eh. Ah, ok. Así. Ja, ja. Esta miniatura va a estar buena. Ad̶o. Amén. Amén.